Que no puedas hacerte el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerte tu piel, sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le salve las manos, que acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerte tu piel, sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le salve las manos, que acaricia tu piel, ojalá que no puedas Muchas gracias Muchas gracias Que no puedas hacerte tu piel, sea gigante de sueños Que la boca dejaba, no pidió calor, que no me ha quedado Tu vino, ojo, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas 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 Hacer que tu piel, sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo que de sangre en las manos se acaricia tu piel, se acaricia tu pelo. Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerte sentir, sea gigante de sueños, que se muera de ganas, que no tenga...